¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a V-Racing. Continuamos nuestra aventura con cambios significativos. Mira, he cambiado cofres. Aquí ya he puesto cofres de estos y he quitado la sastrería. Estos cofres de aquí al lado no los he quitado porque no me ha dado los materiales. Hace falta lingotes de hierro y no tengo más. Hasta que no vengan nuestros amigos, que los he mandado por materiales, no he hecho nada más. O sea, no tengo más. Tengo hierro pero no tengo suficiente. ¿Qué más? Hemos cambiado aquí. A ver, mirad. No lo apreciáis ahora porque... A ver, ponte a la sombra, tío. Ahí he puesto... Tengo tres parcelas para cada flor, ¿vale? Tres para las rosas, para ser tres para los lirios, tres para los girasoles, tres para las de fuego, tres para las de hielo, tres para las de hielo, tres para las zarzas y aquí tenemos tres para los lirios de luto, los clarines, tres para los clarines, tres para los algodones. Más cosas que he cambiado. Aquí la zona de la forja la hemos ampliado, ¿vale? ¿Veis? Ahora más grande, tenemos más sitio. Y la sastrería que le había quitado, pues la he puesto aquí, mirad. Bastante más grande, más amplio, mucho más sitio. Tengo que cambiar los cofres esos. En principio no me va a hacer falta. Por eso no sé si gastar materiales en poner los nuevos cofres, porque en principio no me va a hacer falta. Más cosas, nada más, gente. Se va a hacer de noche. Y nos vamos a ir, yo creo que ya que tenemos la capa, gente, ya que tenemos la capa, nos vamos a ir a hacer una misióncita. O intentarlo, gente. Vamos a ir a ver, vamos a ir aquí primero. Pero antes de ir ahí. Ah, claro, que por el hueco que hay aquí arriba del trono, vemos la parte de arriba. Nos vamos. Vamos a ir al... Aquí, que se va a hacer de noche. Vamos a ir al bosque. Ahí vamos. Ok, estamos aquí en el bosque. La salida por aquí se alza la luna. Bueno, vale. Tenemos la capa, ya no hay problema. Aunque ahora, si lo vemos por el camino, os voy a enseñar una cosa que no me había dado yo cuenta. Vamos a rastrear al siguiente jefe. Que es este. Ungora, la reina araña. Nos da la receta de la seda y arañitas. Unidad que da gusanos de seda. Perfecto. Si matamos a Ungora, ya tenemos seda para hacernos el siguiente... El siguiente traje. Vamos a rastrearlo. Aunque, a ver, ya os digo, gente, mirad. Ya os digo dónde va a estar, ¿vale? Aquí. Cueva de arañas. Una guarida llena de monstruosas arañas. Botín y unidades importantes. Gusano de seda. Es ahí, ¿no? Yo creo que es ahí. Pueblo maldito. Es aquí, sí. Así que sería... Se va a ir por aquí, tiqui, 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 y entrar aquí. Eso lo vamos a hacer. Vamos a ver qué tal se nos da. Un momento. Un momento. Un momento. Se me olvidan cosas. Vamos a ir al castillo. Porque se me olvida coger sangre. Tenemos rastreada nuestro siguiente boss. Nuestra gañita. Vale, luego tenemos que investigar el bosque más detalladamente. A ver, que no me quiero encontrar con los invisibles estos. Por aquí. Estos que van de invisibles. Estas. Clarines. Vámonos. Mirad, aquí está. Ahí hay un montón ya. Un poquito de relax. No. Ese gusanito es mío. Y este también. Esto que es kilogrosa. Araña mala. Estoy por beberme esta araña. No, todavía no. No me la voy a beber. Vale. Estamos en la zona de un hora. Pero esto es distinto, gente, ¿no? No, a ver. Aquí salían arañitas, ¿no? Vale. Estas no daban nada. Bueno, esas. Estas no daban nada más. No, ya no. No. Piel, un gusajito No hay más Estos huevitos hay que romperlos Nos da un gusanito de seda ¿Qué hacéis? Bicho en bala Uf ¿Por dónde es? Por aquí No No es por ahí, no Es... A ver, quiero acercarme a esto Es por aquí Por aquí Por aquí, por aquí Y hasta llegar aquí Vale Por aquí entonces Aquí no lo han dado nada Muy bien Has fallado, bajete Esta que tiene Esta que tiene Tendría que plantearme beberme Este gusano Y ese otro Polvo de tumba Paso La próxima araña Hay que verse la gente Esa es lo que se ha explotado ¿Qué ha soltado? ¿Qué ha soltado? Vamos a... A seguir por aquí Antes de ver lo que ha soltado Vale, gusanitos Eso me viene bien Y bien, vale ¿Cuántos gusanos tenemos? 16 Cuidado Necesito Necesito Por aquí Por aquí Madre mía Que de colección de arañas Gente Vale Vale Todas muertas Venga, perfecto No ha soltado ninguna nada Tacañas Ningún tener Trae Que no tengo Tengo muy pocos Esto sí ¿Esto qué es? Pues nada Eso no es nada No hay nada En serio Trañitas Estas explotan todas Venga, va Ahí Esta me la tengo que beber Obligado Y envenenado Vale Piel Piel Bueno Ya estábamos Obligados A bebérnosla A ver Y esa Esa Ah Y esa es No Ok No 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 Esta me la puedo ver, perfecto, perfecto, 38, mejor que lo que ya tenemos, perfecto. Ahí, dala, dala, dala. Esta que es? 46, te lo da. Vamos subiendo de nivel, gente. A ver, ahí hay otra. Hay un montón ahí. No, 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 no. Dejadme tranquilo. Soy muchas. Me he fallado, me cago. Me cago en la leche. No. No, si me matan al final, eh. No. ¿Qué nivel eres tú? Me lo da. Ok, gente, estamos llegando. Estamos llegando, ¿no? Bueno, relativo. No sé si curarme, no. De momento no. Polvo de tumba, ese no lo quiero. Ok. Cusanos. A ver qué tengo para tirar. El polvo de tumba, la piedra y la madera, gente. Otra de esas. No, 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 no. No. No, 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 no. Ok, te vives conmigo. Me llevo tu piel. ¿Esto qué es? Esto es lo que he tirado yo Vale Y ahora me queda esa Hola amiga Ok Matando a la madre Se mueren las hijitas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Corre Estos dos Vale Que ha soltado piel, ¿no? Seda Ok Pues aquí estamos, gente Con la jefa araña Vale, hola Ungora Esta no recuerdo lo que hacía, gente Vamos a romper estos Y luego A ver Hazte la vuelta Vengo para acá He estado soltando la guita Luego al final Es un rollo, macho Adiós ¿Ya me ha visto? No, no me ha visto a mí Ha visto al Al tipo ese Le ha matado Vale Ya vemos lo que lanza, ¿vale? Lanza veneno Y dura un montón Por lo que veo Vamos a tomarnos las pociones, gente Una de estas Una de estas Una de estas Una de estas Y esta Y la vamos a dar Ya directamente No, 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 no Gracias Gracias ¡Suscríbete! El primer round me ha zumbado El primer asalto me ha trincado, gente Vamos a curarnos ¿Qué hace? No hemos podido con esta, eh La ulti A ver Vamos a ver antes De ilusión ¿Esta qué hacía? Esta, yo creo que este Vamos a ponerle aquí ¡Suscríbete! No, 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 déjame el bar Lanzame el veneno ahí abajo No, 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 no No, 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 no Vale, para sacar las arañitas No, el veneno, ese no Ese veneno hace mucho daño ¡Wow! Todas las arañas que me ha sacado ahora No funciona la... Pues yo no sé usarla Pues yo no sé usarla ¡Oh! ¡Oh! ¿Es serio? ¡No! ¡No! ¡Me ha pillado! ¡No! Tanta araña aquí detrás de mi gente ¡No! ¡Oh! ¡Cómo es esto! ¡Cómo es esto! ¡No! 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 adiós no, 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 ¿qué es eso? está muerta, está muerta la tenemos, gente, nos ha costado madre mía vale, llevo esto prohibido no sé qué papel la piel champiñón fantasma más champiñón polvo de tumba pero llevo todo no dejo nada ha sido dura esta, ¿eh? ¿esto qué es? polvo de tumba vale, ya han hecho respawn todas las arañas que había por aquí, claro a ver vamos a cambiar el... no, primero el... este que no me ha gustado pero nada profano ¿qué nos ha dado esta? este invoca arañas que persiguen a tu enemigo y explotan cuando están cerca infligiendo 130 de daño mágico y condena causa 40% de daño e infringe cepo desvanecedor durante 1,5 segundos en el lugar de invocación puede repetirse hasta 3 veces vamos a probar ah, es una ulti vale entonces no ilusión tormenta me gusta este este ok y a ver la araña esta nos da hora una araña gigante de edad y progenia legendaria la reina araña vive en las profundidades retorcidas y repletas de telarañas de las cavernas del bosque maldito ninguna criatura a salvo sus descendientes ha entrado allí y ha vivido para contarlo vale pues yo sí que he entrado vale, perfecto vamos a matar a esta no, no, no me han congelado 20 a esa que la pasa cuánto cuánto te queda de vida a ti 20 ¿en serio? deja de entrar, hombre gusanitos venga, me los llevo me llevo los gusanos, gente y nos vamos, ¿no? bueno, tendremos que limpiar otra vez toda la zona otra vez miralo con nuestro eso era aquí, ¿verdad? tenemos la receta aquí, ¿vale? con tres gusanos ¿en serio? tres gusanos y tres telas dos de seda pues lo mismo no tenemos sí sí que tengo gusanos y tela aquí dame esto tenía yo gusanos por aquí también, ¿no? aquí son 83 y ahora tengo que meterle 83 de estos pues venga 83 son ahora por ahí va a andar ¿no? la cosa pues está ok, gente pues todo revisado todo listo pero creo que a ver serían 50 y 15 65 65 entre 3 a 21 y 14 35 me va a faltar me va a faltar algún gusanito más para hacernos el traje no vamos a tener así que nada, gente vamos a dejar el vídeo por aquí me voy a dar una vuelta yo por el otra vez al donde las arañas y en el próximo vídeo ya tendremos gusanos gente y nos haremos el traje nuevo así que nada, gente lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo chau